Alguien me gusta Me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando soy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Que si vienes no respondo Pásame la botella y me la bebo hasta el fondo Que si vienes no respondo Si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mi no existe En mi mente eres mía y de nadie más Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Y cuando me atrevo a hablar Pa' acordar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos por rayitos de pasión Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Tú y yo Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el de eso y de mí Se está apoderando Porque el pecado Usted Me está arrastrando Le propongo un amor escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimiento Si nos vayamos de una vez Y matemos las ganas